Se esperaba que fuera el propio Papa Francisco, quien condenara públicamente a los despiadados abusos sexuales que cometieron más de 300 de sus sacerdotes, destacados en el estado de Pensilvania. Pero ha sido el director de prensa del Vaticano el que a través de un audio rompió el silencio. Las más de mil víctimas de curas pedófilos dicen que la vergüenza que hoy siente la Iglesia Católica no es nada comparada con la violencia. Con la impotencia de saber que muchos de sus verdugos siguen libres sin recibir castigo. Sean Dougherty dice que el sacerdote que lo violó cuando tenía 10 años es propietario de una casa a 5 minutos de su hogar en Johnstown, Pensilvania. CNN reporta que otras 150 víctimas de pederastas han acudido a la Fiscalía exigiendo justicia desde que se dio a conocer el reporte de adolescentes sodomizados, manipulados con alcohol, pornografía y ultrajados en un periodo de 70 años. El párroco de la Iglesia Corpus Christi en Miami asegura que si hoy en día hay un lugar seguro para un niño, ese es una Iglesia Católica. Por lo menos será uno de los más seguros. No sé cuántas otras instituciones hayan hecho lo mismo que ha hecho la Iglesia Católica. En los corredores de su iglesia tiene letreros que motivan a los visitantes a denunciar la presencia de depredadores sexuales. Todas las oficinas tienen puertas con ventanas y todo el personal que tenga contacto con menores tiene que someterse al programa Virtus. Toda persona que trabaje con un niño o con un anciano tiene que estar fichado por nosotros y asegurado. Otros como el cardenal mexicano Sergio Obesor Rivera genera polémica al criticar a las víctimas de estas aberraciones. A veces que nos acusan deberían tener tantita pena porque suelen tener ellos una cosa que les pisen muy larga. Así de peculiar es la Iglesia del siglo XXI. El escándalo ha sido catalogado como una catástrofe moral para la Iglesia Católica. La conferencia episcopal planteó hoy que la meta es fortalecer las sanciones a los pederastas y a quienes los protejan, involucrando a laicos, el clero y al Vaticano.